¡Muy buenas noches! Bienvenidos a este primer capítulo de la temporada 2016 de Ciudadanos. Muy bien acompañado en este panel. Nos acompaña, les voy a decir de inmediato quiénes son los panelistas, no sólo de este lunes, sino de toda la temporada de Ciudadanos 2016. Mónica González, periodista, directora de CIPER. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, muy buenas noches. Hernán Larraimate, abogado, cientista político. Gracias también por haber conocido. ¿Qué tal? Buenas noches. Rafael Berguán, economista. Bienvenido. Muchas gracias. Y el sociólogo Alberto Mayor. Bienvenido. Buenas noches. Y por supuesto, ustedes, que son parte fundamental del debate. ¿Cómo? A través del hashtag CiudadanosCNN, entregándonos sus opiniones y también votando en nuestra encuesta. Hoy les estamos preguntando a través de Twitter lo siguiente. ¿Es viable en Chile un sueldo ético de 400 mil pesos? Sí o no. Después de esta actualización de esa propuesta de sueldo ético, les preguntamos a ustedes qué es lo que opinan. Y también tenemos una sección nueva. Le hemos llamado, medio en broma, medio en serio, el minuto de confianza de nuestros panelistas. Un minuto, comenzando y antes del debate, para que cada uno de ellos increpe, proteste, declama. Haga lo que quiera. Durante un minuto, Alberto Mayor, el primer minuto de confianza en Ciudadanos. Muchas gracias, Daniel. El fin de semana pudimos ver que un desfile de nombres que apoyan a Pablo Longueira, el cual un coro cantan Salvemos a Longueira. El Mercurio a dos páginas completas, rellenando con toda clase de nombres. Los tengo anotados para no olvidarme. Andrés Saldívar, más o menos esperable. Osain Zavag, también. Alejandro Navarro, no tan esperable. Patricio Wócar. Hernán Larraín, padre, si me permite Hernán. Lo dice Jaime Quintana, sin retrascoadora alguna. Lo dice también Coloma, también bastante esperable. Lo dijo hace semanas insulsa. Todos salvando a Longueira. ¿Qué hay detrás de salvar a Longueira? ¿Cuál es la idea de ese canto a coro de toda la élite? Muy simple. Y en ese canto se esconde otro canto, que es el verdadero. Longueira somos todos, dice ese canto. Detrás de ese canto Longueira somos todos, significa que todos ellos han mandado un mail parecido, han archivado un adjunto parecido. Detrás de eso lo que hay es una élite que sabe que si se cae Longueira, quizás esto se desparrame por muchos lados. Y ese es el problema. Gracias, Alberto. Hernán Larraín. Yo quiero dedicarle mi primer minuto de confianza al gobierno y a la creatividad de la moneda, sobre todo estos últimos días, cuando nos dio a conocer la idea de la obra de Rueza. Este segundo tiempo ya ha terminado exitosamente, o bien, el primer tiempo ha terminado exitosamente en materia de reforma estructural. Y la verdad es que esto debe ser como de los creadores de realismo sin renuncia. Esa es la impresión que me da a mí. Es algo que no se sostiene. Y puede haber mucho voluntarismo por parte del gobierno, pero cuando uno ve las encuestas y se pregunta por la ciudadanía en relación a la obra del gobierno, uno ve que hay un 64% que desaprueba a Chile. La reforma tributaria, un 57% la desaprueba. La reforma educacional, la gratuidad, un 50% la desaprueba. En fin, un 64% de los chilenos cree que Chile va por mal camino. Entonces yo me pregunto, ¿dónde está entonces el éxito de esta obra gruesa para la ciudadanía? Si esto es una obra gruesa, de verdad se parece más al puente de Caucau y el gabinete a un grupo de maestros chasquillas. Gracias Hernán. Mi minuto de confianza. Lo voy a dedicar al tema de la responsabilidad de los candidatos que luego se convierten en autoridades. Cuando era candidata presidencial, Michelle Bachelet se comprometió a no aplicar la ley antiterrorista en causas que tuvieran que ver con el conflicto mapuche. Es más, el 18 de octubre de 2013, preguntada específicamente por el caso del horrendo asesinato del matrimonio Luxinger-Mackay, dijo que no se iba a aplicar en ese caso. Su palabra textual, no necesitamos la ley antiterrorista. La semana pasada, el gobierno de la presidenta Bachelet se querelló precisamente por esa ley, precisamente por ese caso. Por supuesto que muchas veces las autoridades pueden no poder cumplir las promesas que hicieron como candidatos. Pueden haber cambiado de opinión, lo que es muy legítimo. Puede ser que las circunstancias hayan variado. Puede ser que una promesa se haya vuelto poco viable políticamente de cumplirse. Todo eso es entendible, pero una autoridad tiene el deber de explicarle a los ciudadanos y a los votantes por qué incumple una promesa de campaña y hacer una explicación detallada al respecto. Es un estándar mínimo de la democracia y un estándar que en este caso la presidenta Michelle Bachelet no está cumpliendo al no dar una explicación de su cambio de postura. Rafael, tu minuto. Bueno, somos muchos, creo yo, a los que hoy día estamos enojados y también preocupados por los casos recientes de financiamiento irregular de la política, por los casos de colusión entre empresas en un montón de sectores. Y es que cuesta pensar que Chile va a alcanzar un desarrollo real si es que estas cosas siguen sucediendo. Ahora, estas cosas pasan y pasan en todas partes. Pasan en los países pobres y también pasan en los países avanzados. La diferencia radica en cómo se enfrentan. Mientras en los países pobres estas cosas ocurren y nunca se conocen, nunca salen a la luz. En los países ricos o en los países avanzados se conocen con rapidez y luego se resuelven. Chile ha avanzado un montón en los últimos 25 años y probablemente lo que hoy estamos conociendo es resultado de ese avance. Pero si queremos seguir avanzando, no basta con que estos casos se hagan públicos. Además, tenemos que investigarlos y sancionarlos adecuadamente. Un minuto de confianza voy a pedir permiso porque hoy día específicamente es un poquito autorreferente. Quiero compartir con todos quienes nos aceptan en su casa hoy día un momento histórico que estamos viviendo desde ayer a las 3 de la tarde. Casi el Unisus, en 76 países, más de 100 medios de comunicación lanzaron en su plataforma web reportajes de investigación a partir de 11 millones de archivos de uno de los bufetes de abogados más importantes en la constitución de sociedades en los paraíses fiscales. Mossad Fonseca. Y este es un momento histórico para el periodismo, pero por favor, y eso es lo que yo quiero compartir, no solamente para el periodismo. Precisamente, Rafael, por lo que tú decías, cuando alguna vez miremos lo que pasó este domingo y lo que ha seguido pasando ayer, las manifestaciones en Islandia, las reacciones que han ocurrido en todos estos países por la revelación de una corrupción tan amplia, revela que cuando los periodistas se juntan pueden hacer cosas. Y eso nos recuerda que nosotros, el periodismo, está para servir. ¿A quién? A la sociedad. Gracias. Entonces son ustedes los que tienen que regocijarse. Gracias, Mónica. De inmediato vamos a ir con ese tema precisamente con todas las revelaciones de los Panama Papers que hoy, con esa publicación que hizo CIPER, comienzan además a golpear a nuestro país, a Chile. Pero antes les presentamos un video introductorio con el tema en general de la corrupción, de la forma de enfrentarla en Chile y de los acontecimientos que ha habido en los últimos días que han sido muy decisivos. Un corto video y vamos al debate. que también se cautele la investigación penal y sus resultados de eficacia para que ustedes puedan informar oportunamente. Es una especie de vuelta al secreto imputamos delitos de cohecho y un delito tributario. Me imagino que el señor Lunguera puede emitir sus opiniones. Tenemos la convicción de que el señor Gorgon ha tenido participación en ciertos hechos constitutivos de élitos. El Ministerio Público no se tiene por qué guiar específicamente por lo que haga o no haga el Servicio de Impuestos Internos. No tenemos discrepancias mayores sobre los ciertos hechos ciertos. Bueno, este era nuestro tema para partir ciudadanos pero evidentemente con lo que ha ocurrido entre ayer y hoy día tenemos que comenzar hablando de lo que ocurre con esta revelación de las sociedades offshore en Panamá. Mónica, permítate hacerte una pregunta. No sé si me puedes contestar o no, pero vienen más revelaciones, vienen más nombres chilenos en los próximos días. Vienen algunas historias, sí. ¿Vas a contar algo más? Pero no, pues. Las historias tienen que leerlas en cíper. Ahí se leen. ¿Segundo capítulo mañana? Sí, mañana en la noche yo creo. Perfecto. ¿Cómo que ahora? No quería nada más, señor. Alberto, ¿qué te parece lo más relevante de lo que hemos sabido en los últimos años? Daniel tiene... Alberto tiene más preguntas que Daniel. No, 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 yo creo que hay una... O sea, en este tipo de denuncias se revela algo que yo creo que estamos viviendo en Chile, pero se está viviendo en todo el mundo. Y es algo que desde 2008 está aconteciendo con la crisis del 2008, que es una crisis por especulación, una crisis por mentirle a los mercados, en muchos casos, por muchos bancos coludidos en Europa y en Estados Unidos, por directamente fraude muchas veces al fisco, a veces a los consumidores y a veces a los mismos accionistas. Todas estas revelaciones que están empezando, que empezaron a aparecer y hoy día desestructuran el mundo, yo creo que revelan una destrucción de aquellos pactos que funcionaban en conjunto entre la política, los empresarios, donde ya no se pueden proteger unos a otros y lo que vamos a seguir viendo probablemente en el tiempo es un cúmulo de verdades. Es cierto que las verdades son más o menos selectivas, es cierto que tenemos más probabilidades de saber cosas de Putin dentro de estos papeles que dentro de los grandes líderes norteamericanos. ¿Por qué dices eso? Porque da la impresión de que un lugar como Panamá, que es un lugar donde Estados Unidos ha tenido una presencia histórica tan fuerte, suena raro que no haya una nutrida cantidad de nombres norteamericanos y que aparezca Putin, China, Islandia, me parece que son señales interesantes. Yo te puedo contestar algo que me parece maravilloso en esta historia. No solamente como se guardó el secreto durante un año en 109 medios de comunicación. Esto es porque hay periodistas serios que cuando trabajan en serio y se dan cuenta de la magnitud de la tarea, lo hacen bien. Pero es porque todos tenemos acceso a los archivos. Entonces, eso que tú estás diciendo no es posible. O sea, te pongo un ejemplo. Y lo voy a decir así. Si nosotros, en Chile, que somos el único medio chileno que tuvo acceso a los papeles de Panamá, hubiéramos encontrado, porque yo sé que más de alguno lo va a pensar y lo va a decir, algún político que hiciéramos proteger o algún empresario como a nuestro financiista, el grupo Sallé, con inversiones en sociedades offshore a través de Mossack Fonseca junto a otros criminales traficantes. No lo podríamos ocultar. No, en considero había 109 medios. No lo podemos ocultar. Imposible. Porque todos tienen acceso a una base y ojo, esa base de datos va a quedar expuesta a todo el mundo en mayo. Es decir, esto también es una garantía de transparencia. Cuando los periodistas se juntan para fortalecer y expandir la transparencia, esto está demostrando que somos de verdad en servicio de la comunidad, de las sociedades. No, yo creo que efectivamente este bonito periodístico impresionante está empezando, creo que estamos empezando a acostumbrarnos además, yo en eso estoy con Alberto, a la caída, digamos, de grandes secretos. Todos sabíamos de la existencia de los países fiscales, así como muchos sospechábamos que la FIFA era un lugar donde había corrupción, hasta que alguien tuvo la capacidad de investigar, alguien tuvo la capacidad de revelar información. Eso es en parte lo que está ocurriendo aquí. Y eso habla también de una época, de una época donde la transparencia es de alguna manera una ley que se impone y va haciendo caer y cambiando también estándares respecto a lo que estábamos acostumbrados. Yo lo encuentro muy potente en términos como históricos lo que estamos observando. Creo también, y con eso termino la reflexión, hay que tener atención con el derecho o más bien la presunción de inocencia. Aquí sale información y los medios y en general el tratamiento de todos es como hablar de culpable y sabemos que la cosa es bastante más compleja, estas sociedades offshore no son en sí mismas ilícitos. Evidentemente hay que empezar a hacer distinciones, pero creo que estamos empezando a ver un proceso global y también con efectos en Chile muy potentes. Sí, yo creo que el punto fundamental aquí son dos. El primero es la cosa positiva, lo que está ocurriendo en términos de información me parece absolutamente esencial y conversa con los nuevos tiempos, pero también creo que tenemos la obligación de asegurarnos que en el mundo actual en el cual todos quieren saber todo muy rápido para pasar a la página siguiente y tengamos bastante claridad con respecto a qué tipo de información estamos recibiendo. Como decía recién Hernán, por ejemplo, estos son lugares que existen desde hace mucho tiempo, de hecho los primeros son de la ciudad de Londres en los años 50. Estados Unidos tiene un estado completo que se llama Delaware que tiene 900 mil personas y un millón de empresas financieras dentro de Estados Unidos. Este no es un problema de países bananeros en Latinoamérica ni es un problema de lugares subdesarrollados, es un problema mundial y en parte esto es algo que hasta el día de hoy se recomienda desde muchas empresas jurídicas porque tiene algún sentido. Lo que sucede es que es un tipo de sociedad financiera que si bien puede cumplir un rol positivo en algunos casos particulares termina siendo un lugar predilecto para que delincuentes, traficantes, terroristas y personas que, delincuentes, lo dije al principio, deciden no pagar sus impuestos aprovechen. ¿Qué son delincuentes? Efectivamente. Pero es muy importante creo yo que esta información que sale y que a todos nos impresiona al mismo tiempo sea también entendida por parte de la ciudadanía como corresponde. Hay varias fronteras aquí, lo legal y lo ilegal, eludir o evadir, que es una frontera muy, muy delgada, lo ético. ¿Dónde está la frontera? A mí, yo quiero referirme a lo que tú acabas de decir porque yo he escuchado el caso más complejo es el del Abó, el abogado del Abó que hoy día terminó renunciando, ¿no es cierto?, a la presidencia de Chile Transparencia. Fíjense bien, sí, a mí me, esto dicen, todo el mundo sabía estos paraísos fiscales, perdón, sí, claro, una cosa es saber la existencia y otra cosa es saber quiénes tienen depositada su plata. Son dos cosas totalmente distintas y esto de que es legal, sí, siempre y cuando tú uses esas inversiones de buena manera y nos encontramos en estos archivos, en estos registros con instrucciones precisas porque hay correos maravillosos, hay pasaportes, hay actas donde se dan instrucciones no para hacer maní ni cabrita ni gomita con los dineros y entregárselo a los niños pobres, no, se dan instrucciones para hacer ingeniería tributaria, aquello que los abogados tributaristas que me encantan llaman planificación tributaria, entonces dicen al final de los correos electrónicos discúlpeme por ser tan agresiva mi propuesta, perdón, son delincuentes porque lo que se nos olvida decir y lo que se les olvida todo decir, cada impuesto que no se paga, estamos hablando de millones de millones de dólares, cada impuesto que se escamotea en este circuito sofisticado de sociedades en paraísos fiscales con buenas planificaciones tributarias como por ejemplo entre dos países México y Chile aprovechando la doble tributación se escamotea ¿a quién? a las políticas públicas para mejorar la calidad de vida. Ahora, esto, perdona Mónica, se hace siempre la frontera entre evasión y ilusión, se dice hay formas de pagar menos impuestos que son legales y para las cuales se podría aprovechar este tipo de sociedades. A ver, mira, perdona, pero no todo el mundo tiene por qué saber exactamente lo que es un paraísos fiscales y son dos las características que la definen. Uno, que los impuestos son muy bajitos, en realidad son casi siempre cero, hablamos de paraísos fiscales, ¿no es cierto? Y lo segundo es que te garantizan anonimato. Yo fui regulador, yo fui superintendente de banco, créeme que los paraísos fiscales son una pesadilla para los reguladores bancarios, tú quieres saber dónde están los dineros y el problema que tienes es que estos lugares, muchas de ellos islas muy chiquititas que tienen, como dije, cientos de miles de empresas y muchos miles de millones de dólares depositados ahí, lo que hacen es que no te entregan información cuando tú la solicitas. Entonces, no solo hay anonimato y no impuestos, sino que además hay una imposibilidad como regulador de conseguir apoyo del otro país para tener información cuando estás haciendo una investigación y por eso se prestan para que la gente más mala del mundo participe a estos lugares. Pero con esto cierro, si quiero recordarnos también que hay dos razones para poder ser parte de un paraíso fiscal sin que uno haya cometido ningún delito, ni siquiera haya eludido. La primera es cuando tú vives en países como Venezuela en donde tú tienes miedo que tus recursos sean expropiados. Tú has ganado como corresponde tu dinero, has pagado tus impuestos, pero ante las señales que te da el gobierno tú decides guardar tu dinero en algún lugar sin que nadie sepa que lo tienes ahí después de pagar impuestos. Y la segunda es lo que tú decías, Mónica, son los acuerdos de doble tributación. Si yo ya pegué mis impuestos, la plata es bien a vida y yo quiero invertir afuera y yo tengo que ir a un país con el cual no tengo convenio, voy a tener que pagar por segunda vez los impuestos. Entonces es natural que a ti te asesoren ir para allá. Yo creo que eso es importante saberlo. ¿Es cierto? Sí, yo creo que aquí queda muy bien claro que las posibilidades de hacerlo legalmente son mínimas. Estamos hablando de que en general la práctica regular no es que hay una gran cantidad de inversionistas que está buscando un lugar de paso para evitar una doble tributación, sino que todo lo contrario es para evitar la primera tributación. Aquí en la reforma tributaria última se hizo toda una ley para que volvieran una serie de capitales que habían salido del país muy parecido a cómo salieron muchos de estos capitales y se les legalizó el ingreso además con una tasa completamente ridícula. Bueno, resulta que ese es el problema. Yo creo que aquí estamos hablando de que más allá de los detalles, estamos hablando en general de ilegalidades o al menos de la presunción de ilegalidad que es una presunción bastante razonable. Esto no va a resistir mucho examen. El problema es que en el mundo y en Chile ni hablar, que estamos muy avanzados en eso, se estableció como algo muy normal hacer lo que Mónica llamaba la ingeniería tributaria. Efectivamente, aquí se estableció que era muy normal hacer todo lo que tú pudieras hacer para evitar pagar impuestos. E incluso se estableció como un valor dentro del mundo empresarial hacer aquello. Y se estableció como una estupidez el hacer lo contrario, además. En una lógica que se parece mucho a lo que aprendimos en Chile muy malamente a decir que cuando estamos colaborando, decir con denostación cooperaste, el que pagaba impuestos era sencillamente un imbécil. Bueno, resulta que hoy nos estamos dando cuenta de que es importante. Hoy nos estamos dando cuenta de que era importante no solo pagar los impuestos sino que además saber de dónde tenía la plata para la política y todo ese cambio va a significar que muchos nombres que sentían que ellos estaban muy tranquilos en sus asientos porque todos los valores de esa sociedad correspondían con sus prácticas hoy día no están cómodos porque la ciudadanía lo que quiere es que las personas que no pagaban esos impuestos que las personas que se financiaban de la política irregularmente que financiaban la política irregularmente y que ellos y que compraban políticos los políticos que se vendían todo eso hoy día no es aceptable. Quiero quedarme con lo que dice Alberto porque este tema se discutió en la reforma tributaria del 2014. Entonces apareció este tema y la resolución que tomó el Estado de Chile que tomaron los parlamentarios que tomó el gobierno fue hacer un perdonazo que significa haber amnistiado en la práctica a todas las personas que habían sacado dinero ilegalmente o sea que habían evadido impuestos que le habían robado al fisco y habían puesto su plata en paraísos fiscales se les permitió esta plata declararla ni siquiera obligación de traerla pagando una tasa del 8% impuestos que en muchos casos debieron haber pagado una tasa máxima del 40% sin pagar multas pagando una tasa menor y además con una amnistía o sea lo que decidió Chile cuando se discutió este tema fue premiar a quienes habían evadido impuestos sacando su plata de paraísos fiscales. Sí, a mí me recuerda la ley del mono ¿no es cierto? uno siempre está esperando cuando tiene algo que se construyó en la casa y no lo ha realizado ¿por qué voy a pagar todos mis impuestos? No, ya no, ya no, ya no voy a esperar porque el próximo año viene la señal que tú das es pésima dicho lo anterior yo quiero ser honesto intelectualmente y reconocer que es una recomendación de la OECD se le ha recomendado a los países de la OECD que hagan estos blanqueos de capital como una manera tal vez no óptima segundo mejor dicen los economistas de conseguir recursos y de empezar a limpiar esto en un mundo en el cual como tú decías Alberto la presión de los gringos para tener más información con respecto a dinero que financen terrorismo es cada día más fuerte pero Rafael la pregunta es ¿en qué condiciones? especialmente cuando precisamente se hace cada vez más difícil tener esta plata secreta esta investigación lo demuestra es cada vez más difícil tener esta plata reservada y cada vez más fácil poder acceder y las condiciones que se dieron fueron sencillamente increíbles y el mismo gobierno se reconoció que se desayunó porque tenían una estimación de 100 millones de dólares que iban a recaudar y recaudaron mil y tantos millones de dólares fue bastante exitoso 18 mil millones de dólares fueron traídos sin pagar el total de impuestos que correspondían en Chile y hay 11 mil 200 millones en 2015 declarados en paraísos fiscales 11 mil 200 millones de dólares declarados solo una línea y me callan tú sabes que la estimación para el mundo es de un cuarto del producto interno bruto de todo el mundo que es 20 millones de millones de dólares lo que se estima hay en paraísos fiscales en el mundo bueno yo creo que por ahí el desafío que viene ahora es digamos es regulatorio y es de regulación global o sea si en Chile se hizo ese diseño de política pública para traer esos capitales con el 8% y entró un dinero digamos varias veces superior es que había un error también de información el diseño de esa política pública estuvo equivocado un 10% tal vez hubiera ingresado también una gran cantidad de dinero porque la recomendación no venía solamente de la OCDE sino que de senadores muy interesados en hacer cosas como esa fue una reforma votada transversalmente Juan Pablo Letelier fue quien incorporó venía hace varios años pidiendo esa regulación y logró incorporarla finalmente ahora porque socialista siempre con los pobres ahora creo que de nuevo buscando el vaso medio lleno lo que estamos viendo con los papeles de Panamá para ocupar el castellano que usa la Mónica es básicamente abrir información respecto de una serie de malas prácticas otras que probablemente no sean necesariamente ilegales pero que van a obligar y a propósito de los desafíos que hoy día hay en materia de terrorismo cada vez con mayor presión por los hechos que estamos conocidos para que el planeta tenga mejores capacidades y condiciones de fijar normas que permitan efectivamente desarrollo y menores focos de mafia y en fin de delitos fiscales esta discusión nos golpea justo en un momento en que veníamos de una semana muy interesante en términos de los temas de probidad en Chile porque era una semana que había empezado con señales claras de una especie de cierre ya del proceso con el fiscal nacional diciendo que había que acotar y comenzar a cerrar investigaciones con el Senado aprobando una ley de antifiltraciones y me da la impresión de que lo que pasó durante esa semana significó un fracaso claramente de esa línea terminamos la semana con el propio Abbott anunciando que vienen nuevas fiscalizaciones después de que varios fiscales fiscales de su confianza fiscales regionales me parece que sencillamente no estuvieron dispuestos a ser el cabeza de turco aquí a ser sacrificados en aras de esta especie de cuidado de las instituciones como decía Abbott ¿cambió el panorama? ¿tenemos elementos nuevos que hacen que tal vez se abra nuevamente la posibilidad de que estas causas lejos de cerrarse tomen un nuevo vuelo? Yo creo que uno entiende que cuando el fiscal nacional dice lo que dijo hace exactamente ocho días uno entiende que más o menos está arreglado el procedimiento y el mecanismo para lograr que esto tenga diques de contención si siete días después está renunciando el presidente de la movilidad cristiana que había aguantado firme todos los embates por el caso de sus hijos y también por su propia afición al rugby y resulta que tenemos a la elite defendiendo a Longueira con total interés lo que revela su preocupación y a él mismo diciendo que no que no solo no se detiene sino que vienen nuevas formalizaciones probablemente tan espectaculares como las que hemos tenido bueno a mí me parece evidente que lo que tenemos como dibujo general es que la sala de máquinas se llenó de agua y no hay más que hacer eso sería digamos apostar porque la doctrina de Abbott cayó ¿cierto? y eso es una noticia en desarrollo y vamos a tener semanas para poder observarlo y estar atentos a esa realidad el caso de Carlos Gominami escapa a la doctrina de Abbott y en materia de personas que están porque efectivamente Pizarro renunció pero ¿qué va a pasar con Pizarro? con Roberto León con Julio Rossi con el ex ministro Jorge Insunza con Rodrigo Peñalillo entonces para ser justo para ser justo aquí han habido nombres como el de Novoa o el de Longueira ahora el de Goldborn que dan la impresión había una mano más cargada de un sector y todavía vemos total tranquilidad en el otro al menos en términos de formalizaciones entonces yo creo que doctrina Abbott pero la salida ya no es política eso da la impresión de que es bastante claro que la salida política no es viable yo creo que está todo en juego o sea yo no creo ni en la doctrina Abbott nada de esas cosas perdón pero yo lo que veo ¿existió y cayó o nunca existió? mira yo lo que veo es que aquí ha habido un intento efectivamente y lo vivimos de manera muy fuerte muy grave muy seria y casi lo pudimos tocar y sentir el intento que se hizo cuando el ministro Peñalillo intentó instrumentalizar impuestos internos ¿no es cierto? para que incluso fuera a incautarlo los papeles de Soquimich yo creo que lo que tenemos hoy día es un encontrón y que quedó cuando tú decías Daniel la semana termina como un enfrentamiento casi entre los fiscales porque yo no veo discrepancias casi entre Abbott y los fiscales que están haciendo su trabajo yo no los veo enfrentándose no veo peleando por protagonismo en los medios los veo haciendo su trabajo y los veo haciendo su trabajo en el sentido que aquí y ojo y esto es lo importante para mí un momentito el ministerio público no va a pagar el costo de que esto el financiamiento ilegal de la política termine por una decisión administrativa y que lo estaría pagando parece que impuestos internos y a mí me parece gravísimo lo que dijo Bernardo Lara el subdirector en la tercera el domingo dijo cosas tan increíbles como nosotros no tenemos capacidad de investigar delitos ni lo deseamos no lo deseamos ojo encontré y después dijo algo así como que bueno nosotros vamos a decidir cuando se dice basta y esto se acaba y esto va a durar un poquito este año perdón y estamos viendo el final del túnel dijo Bernardo Lara como si fuera un acusado en el caso una cosa increíble o sea yo encontré que era patética la entrevista de este señor yo creo que no ha entendido nada hasta como algunos políticos en el congreso no entiende que hoy día es un momento de inflexión tan grande en este país que nadie va a poder cerrar sin un costo terrible los procesos de y los juicios y las formalizaciones sea de la nueva mayoría o sea de la derecha y ojo aquí quedan como 20 empresas el grupo Angelina es más plata que el grupo Penta ¿cómo va a pasar colado? ¿porque financió al expresidente Frey? ¿porque financió a algunos senadores de renovación nacional? porque fue ecuménico desde siempre pero no puede pasar colado eso sería muy injusto incluso en términos de los empresarios ¿porque lo van a aceptar? ¿porque me miras a mi y me haces así yo todavía no soy empresario me encantaría ser empresario no logramos ser empresario una vez traté y me fue tan re mal que no traté emprendedor se hizo ahora en todos estos casos están en impuestos internos impuestos internos no se querella y decía Bernardo Lara también en esta entrevista hacía una defensa muy encendida que no era posible seguir haciendo estas querellas contra todos quienes resultan responsables decía que esto significaría que el Estado se dirigiera a acciones indiscriminadas avasalladoras arbitrarias lo curioso es que Bernardo Lara fue subdirector jurídico de impuestos internos por un largo periodo entonces empieza a preguntarse ¿qué pasó en esos tiempos? adivinen cómo eran las querellas que presentaba por supuesto contra todos quienes resulten responsables siempre fue la doctrina que el propio Lara aplicó cuando estuvo en ese puesto antes ahora las instrucciones son distintas ¿sabes qué Daniel? una vez que no quiero ponerme latero pero cuando los países van avanzando y a Chile eso le está pasando van enfrentando desafíos más complejos es al revés esto a propósito después probablemente vamos a hablar de la obra gruesa uno podría pensar en brocha gorda lo que el país tiene que hacer para adelante tiene que ver con detalles tiene que ver con pinceles no con brocha gorda y tiene que ver con terminaciones no con obra gruesa en esta dimensión déjame decirte hay un desafío enorme en términos institucionales podríamos nombrar 5 o 6 casos en los que distintas instituciones sienten que tienen mandatos que los obligan a hacer cosas diferentes y eso pasa en todas partes del mundo impuestos internos sienten que su obligación es recaudar y en la medida que el no pago de impuestos es un delito por supuesto que tiene que investigar el delito pero el objetivo en su cabeza es investigar el objetivo que tiene la corte suprema o los tribunales de justicia no necesariamente conversa con el objetivo en materia laboral que tú tienes desde la política el objetivo que tenía la gente de impuestos internos era distinto hasta que descabezaron impuestos internos para sacar precisamente a la gente que tenía la idea de poder de acciones judiciales un daño institucional a impuestos internos serios perdón daño que empezó antes porque se nos olvida el perdonazo a Johnson los perdonazos aquí empezaron antes el perdonazo a Johnson le provocó un daño a impuestos internos interno terrible ojo cuando las instituciones tan importantes como esa se someten a una ilegalidad tan grande como esa cuando en la comisión del lucro en la cámara de diputados entrevistan al director de impuestos internos en la época de Piñera y le preguntan respecto a los evidentes precios inflados que tenían las propiedades de las mismas universidades que se arrendaban a sí mismas él responde que no es no es una función del servicio de impuestos internos verificar si los precios están acordes al mercado cuando resulta que el único lugar donde tú puedes detectar blanqueo de dinero por ejemplo es en el impuesto interno tú ves que un arriendo es seis veces el precio del mercado y no tiene sentido eso lo vi directo en el informe de la cámara eso está en la entrevista nos vamos a la pausa les recordamos la encuesta que tiene que ver con el tema que vamos a tratar después de comerciales vamos a hablar de la obra gruesa vamos a hablar del crecimiento decepcionante según dijo el ministro de hacienda y también de este tema económico social es viable en Chile un sueldo ético de 400 mil pesos como está proponiendo el obispo Goich sí o no la respuesta de ustedes y la respuesta de nuestros panelistas a la vuelta de tránsito incluya lo mismo y la vuelta de tránsito ya estamos de vuelta con el debate de ciudadanos en una semana también marcada por la economía por un gobierno prometiendo a los empresarios que ya terminó la obra gruesa por las cifras de crecimiento decepcionante según dijo el ministro de hacienda y por la propuesta desde la iglesia católica de un sueldo ético de 400 mil pesos revisamos el video y volvemos al debate ya se quedó corto 250 mil pesos cerca de 400 mil me parece a mí con el alza del costo de la vida el fondo moral de la propuesta del senador Goich es algo que todos compartimos con el estancamiento económico que hay en el país es difícil pensar en mejorar en forma significativa a los sueldo para eso necesitamos hacer bien las cosas y tener un país que crezca la actividad y la demanda perdieron fuerza de que el mercado laboral se ha resentido y que las expectativas de consumidores y empresas siguen en niveles pesimistas el crecimiento de la economía ha sido bastante decepcionante la obra gruesa ya está hecha que es tiempo de consolidar y que hacia adelante lo que tenemos que hacer es generar un ambiente de confianza y de unidad para revitalizar la economía sueldo ético de 400 mil pesos ¿es viable? ¿es posible? ¿es deseable? Rafael bueno a ver primero Chile tiene un sueldo ¡es un pido! 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 los números no acompañan esa aspiración al menos en el corto plazo déjame hacer dos comentarios el primero es aquí estamos hablando el salario mínimo de 250 mil pesos hoy día en Chile eso más o menos equivale a 3 dólares estoy pensando en una comparación internacional en Estados Unidos 7 dólares 20 ¿viste en Nueva York? en Nueva York están hablando de llegar a 10 o 15 y también en California los números para Europa en general hablan de 6 pero bueno pero mira Estados Unidos tiene un salario mínimo que es más o menos en promedio tres veces el chileno y Estados Unidos tiene un ingreso per cápita que es tres veces el chileno en ese sentido nuestro número no está tan desalineado ahora solo un comentario bueno mira no pensé que iba a estar de acuerdo porque generalmente no es así pero estoy de acuerdo con lo dijo el Ministro Burgo una manera de llegar rápidamente a 400 mil pesos es creciendo al 5% segundo comentario y final porque lamentablemente al final del día esta cosa tiene mucho que ver con la capacidad de la economía de generar recursos dicho lo anterior hay una diferencia que ha hecho el Ministro de Hacienda que es relevante y que no necesariamente tiene que asumirse porque lo que tú quieres es que no haya nadie en Chile que tenga una capacidad de compra menor a un determinado nivel y nos parece que 250 no es suficiente bueno la manera de enfrentar esto no es necesariamente a través de subir el salario mínimo sino que es generar condiciones para que el ingreso que es distinto al salario porque puede ser el salario más otros recursos que le entregue el Estado llegue a un determinado nivel y por eso fíjense el Ministro de Hacienda habla de ingreso mínimo o de ingreso ético y no de sueldo ético porque el sueldo ético o sueldo mínimo necesariamente pasa a través del mercado y el mercado lo que termina haciendo es que termina reemplazando trabajadores por máquinas esa es una realidad contra la cual lamentablemente no podemos luchar es que a mí todas estas discusiones yo me quedé con Felipe Berrío cuando Felipe porque cuando Sati salió a apoyar el sueldo ético y dijo que él ganaba 400 mil pesos Felipe Berrío le contestó desde Antofagasta que claro que cómo porque si él tiene un auto con chofer no se puede comparar porque los curas no se pueden comparar porque siempre tienen mucho más ingresos viven solos no tienen familia y yo quiero referirme a lo que tú dices yo quiero referirme a lo que bueno se supone se supone yo no me voy a meter en eso hoy día por lo menos no está en la página no está en la página el problema está en la precariedad en la calidad del empleo o sea en este país las desigualdades son enormes y el tema es con lo que estábamos hablando recién los empresarios si pudieran y yo no digo los empresarios porque ahí me equivoqué yo no son los empresarios pero si hubiera un país con un poco más de regulación quisiera que las empresas porque las reglas yo digo siempre son para los malos los empresarios pagarán más impuestos te aseguro que si limitara la colusión porque la ambición es desmedida ¿no? colusión uso de información privilegiada evasión de impuestos ilusión bueno si evitáramos con un poco de regulación se podrían pagar sueldos bastante más decentes y a mí me parece que el tema central hoy día en Chile y la reforma laboral lo dejó al desnudo es que en este país los sueldos son indecentes y están cada día peores la gente de verdad la atropellan en su dignidad de una manera terrible hablar así de 400 mil pesos a mí no me gusta yo quiero hablar de eso calidad del empleo un tema que en Chile no se habla es tabú yo me pregunto que hay o en la estructura económica o en la estructura de poder en Chile porque cuando nos comparamos con países que tienen más o menos nuestro ingreso per cápita Polonia Croacia las medianas de ingresos de sus trabajadores o empleados son muchísimo mayores que las chilenas en Chile tenemos una mediana de sueldos que andan un poquito encima de los 300 mil pesos eso es muy poca plata hay un problema en Chile con las empresas con el tipo de empresas los datos dicen que más o menos 5% de las personas están ganando un salario mínimo son personas con contrato 5% el porcentaje de ellos en grandes empresas es muy chiquitito es del orden de 15% o sea 85% de la gente que gana un salario mínimo está en empresas medianas o pequeñas una característica anómala de Chile es que tenemos más empresas pequeñas y medianas que otros países de ingreso similar y esas empresas pequeñas y medianas son más viejas se demoran más tiempo en dejar de serlo y mientras son pequeñas y medianas tienden a pagar peores sueldos te digo esa es una diferencia por ejemplo con países como Polonia me pregunto ¿no hay un problema de estructura de poder también? de cómo es la división entre capital y trabajo cuando con países comparables insisto la mediana de nuestros ingresos o sea cuánto gana el 50% es tan baja es tanto menor a otros países con lo cual si nos podemos comparar porque con Estados Unidos uno entiende pero con países con per cápita similar pagamos peores sueldos es evidente nosotros tenemos desde no nos olvidemos nunca que durante la transición en Chile se atacó a los sindicatos durante la dictadura increíblemente pero la transición lo hizo mejor resulta que la cantidad el porcentaje de trabajadores sindicalizados en transición es menor que lo que entregó Pinochet ¿ya? más pacíficamente habrá que reconocerlo entonces evidentemente hay una diferencia de poder que no solo se da con los trabajadores se da con el tamaño de las grandes empresas con la pequeña y la microempresa porque aquí hablamos de la PYME como si fuera la clase media y resulta que la mediana empresa no tiene nada que ver con la clase media ni siquiera la pequeña empresa tiene que ver aquí lo que importa es que la relación con la microempresa entonces muchas veces dicen es que la PYME no puede pagar 400 mil pesos de ingreso de salario mínimo a ver la mediana empresa puede pagar 400 mil pesos y las grandes empresas ni hablar y si uno va a los sectores forestales donde ve salarios muy parecidos a los 400 mil pesos es cosa de mirar sus ganancias efectivamente a 3 mil millones de dólares el año en los bancos a 3 mil millones de dólares en el área forestal son ganancias que permiten hacer cosas entonces resulta que yo creo que hay evidentemente lo que hay que mejorar es la estructura de poder de las pequeñas empresas de las microempresas para que efectivamente tengan mayor capacidad de negociación hacia arriba y puedan pagarle a los trabajadores ¿quién podría estar en contra de que los chilenos tuvieran mejores sueldos y que hubieran mejores ingresos? hay gente que está en contra eso creo que es una cosa por sentido común sentido de justicia pero creo también que hay que observar que hay un facilismo detrás de las palabras de Monsignor Goich ¿por qué no 600 mil? si esto se trata de pedir habrá que recordar habrá que recordar que él había hecho esto hace 9 años y le dijeron que era una estupidez y pasaron 9 años y hoy día estamos en 250 por eso él hoy día una vez cumplido digamos lo que pidió hace 9 años va por los 400 entonces la pregunta es en un minuto donde la política no goza de ninguna credibilidad donde las políticas públicas ya y su rigor ya no tienen la importancia de antes y por lo tanto el populismo y pedir es fácil desde los curas hasta los políticos empezamos a verlo creo que es importante el rigor creo que Rafael dio datos que son de evidencia científica que respaldan también eso creo que si el gobierno hoy día empieza a hablar de crecimiento tal vez podríamos pasar ese tema es interesante digamos porque ese es un mecanismo efectivamente que permite mejorar los sueldos que permite eliminar la pobreza pero también reconozcamos que en este gobierno el crecimiento para la nueva mayoría el crecimiento nunca ha sido un principio de hecho es una novedad que hoy día estemos hablando de crecimiento tienen mucha cultura de redistribución pero muy poca de hacer crecer ay eso me huele a flojera no 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 de verdad existe ese discurso es ideológico ay a redistribución oye hay que tener más cuidado con eso porque sabes que cuando se habla de rigor yo también quisiera tener rigor sabes cuál es el rigor a ver hagamos un ejercicio porque no de verdad vemos que se puede comprar con 250 mil con 300 mil y con 400 mil pesos y por favor veamos al otro lado yo solamente quiero decir algo cuando uno y por favor piensen en la gente que nos está mirando ahora precisamente ahora cuando tú ves las ganancias de los bancos cuando tú ves las ganancias de las ISAPRES cuando ves lo que ganó el grupo MATE con la colusión del papel cuando ves que Ripple los millones de dólares que evadió en impuestos estamos hablando de millones de dólares o sea aquí hay una asimetría seamos rigurosos si a la gente se la hace trabajar si los grandes se hacen pasar por pymes y pasan granjerías que no debieran tener aquí hace falta que esta batidora se bata con otro parámetro y que dejemos de pensar que la gente lloriquea porque es floja perdón aquí lo que más lloriquean yo este último tiempo son los empresarios que la reforma laboral va a destruir la industria no destruya nada este país es un paraíso a ver a mí Mónica a mí lo que me preocupa y te lo digo con la mano en el corazón es que este tipo de políticas terminen dañando más a aquellos que quieren beneficiar yo no estoy diciendo que el país no está en condiciones de asumir un desafío importante en un plazo corto de por ejemplo a través de transferencias desde el Estado y si para eso hay que aumentar la recaudación no, no, no lo que pasa bueno, pero déjame es que entendamos esto en el contexto de la realidad si lo que tú me dices es que lo que nosotros vamos a hacer es cambiar el salario mínimo de 250 a 400 mañana lo que yo te garantizo es que van a haber más mujeres de los primeros dos deciles de pobreza desempleadas que las que hay hoy día y hoy día la tasa de desempleo en Chile es del orden de 6 y las mujeres en el primer decil de ingresos tienen una tasa de desempleo en el décimo de 3% las que están en el décimo en el primero esa tasa es del 18% entonces hoy día tenemos muchas mujeres pobres sin trabajo si subes tú el salario mínimo de 250 a 400 vas a tener más mujeres pobres sin trabajo eso no significa que este no sea un desafío que haya que asumir como política pública lo que yo creo es que no hay que hacerlo desde el salario mínimo hay que hacerlo desde transferencias directas del Estado yo entiendo cuando habla un obispo de la iglesia católica que además hace un llamado que no necesariamente es legal ni económico sino también hace un llamado más bien ético y yo lo que entiendo de lo que está diciendo es que le hace una pregunta a la conciencia de empleadores desde el gran empresario hasta la persona que tiene una trabajadora de casa particular una asesora de hogar en su casa y preguntarle ¿le está pagando lo que es justo por su trabajo? ¿le está pagando lo que realmente puede pagarle por su trabajo? ¿o se está aprovechando de ciertas condiciones del mercado laboral para pagarle menos? yo entiendo que también hay un llamado por ahí que no solamente tiene que ver con el cuánto fijamos por ley el salario mínimo sino cómo actuamos también como miembros de una sociedad a mí me encantó esa reflexión que hiciste porque es verdad claro es verdad eso es preguntarnos porque estamos yo insisto los datos generales son muy permiten hablar en generalidad cuando tú bajas a la realidad te encuentras con injusticias que de verdad son aberrantes en este país empezando por lo que tú decías comparar sueldos con otros países no con los más desarrollados o sea aquí hay una brecha en medio que se produjo y que se fue agrandando incluso en estos años muchos más que antes y que es la brecha que hay que empezar a cortar y que tiene que ver con se paga por lo que tú haces saben ustedes yo no quiero platear con más cifras pero la gente probablemente ha escuchado muchas veces hablar del Gini que es este indicador que trata de medir desigualdad saben ustedes que sorprendentemente porque Chile tiene un muy mal Gini lo que significa que tiene una muy mala desigualdad cuando se compara está junto con México entre los dos peores países de la OCDE son 34 países pero saben que es interesante cuando uno mira al Gini antes de que el Estado entre es decir antes de que cobre impuestos y haga transferencias en Chile y en el Reino Unido son iguales eso es algo que a mí al menos que soy entre comillas experto en economía me sorprendió muchísimo cuando lo supe hace un año atrás tenemos el mismo Gini que Inglaterra que es un país donde están 5 de las 20 mejores universidades del mundo sin embargo lo que permite en Inglaterra avanzar un Gini usemos la misma palabra ético es que el Estado cobre impuestos de una manera tal y al mismo tiempo hace transferencias monetarias de una manera tal que lo reduce significativamente en Chile eso no cambia Alberto quería ir a lo último que es esto de la palabra crecimiento que la hemos escuchado muchísimo en boca de autoridades de gobierno en los últimos días se está hablando de crecimiento constantemente y además este refuerzo de decir la obra gruesa ya terminó es decir se lo dijo el Ministro Izaguirra directamente a los empresarios en Likare lo ha dicho la Presidenta Bachelet suena bastante extraño considerando que el gobierno tenía 3 reformas estructurales hay una que la hizo bien o mal pero la hizo la reforma tributaria otra la educacional está más o menos y de la nueva constitución no tenemos nada o sea es como que contratamos un maestro para que nos haga una pieza con 3 habitaciones tiene una lista una media dice ya jefe está lista la obra de la empresa y habían otras dos promesas otras dos promesas que no estaban entre el alistado de las grandes reformas pero que es muy importante pensiones que se dejó para después e ISAPRE que se dejó para después que incluso habían votado en contra de la reforma que quiso hacer piñera la ISAPRE porque dijeron la vamos a hacer nosotros y no la hicieron a ver muy simple este discurso es la concertación o sea la nueva mayoría de vino en la concertación la concertación era la fórmula crecimiento con equidad esa era la fórmula equidad nunca se cumplió como ya lo tenemos acreditadísimo les quiero recordar que si bien el coeficiente de Gini de Chile es malo no es tan malo como cuando se calcula a partir de la nueva metodología que es la que se usa hoy día mundialmente con más frecuencia que es la que Piketty y otros fueron usando con más rigor donde el 1% más rico de Chile concentra el 32,8% de la riqueza según el informe de López Figueroa de Gutiérrez y que si uno lo mira además en concentración de poder según el informe de Cárdenas Vidal y Olivares es que el 1% concentra más del 31,7% del poder o sea casi equivalente a la concentración económica esa redistribución solo se puede hacer golpeando la puerta de ese 1% tienes que quitarle ahí no puedes inventar que vas a hacer crecimiento y que el resto va a crecer y ese 1% no se va a llevar por inercia gran parte del crecimiento todo eso es mentira todo eso de crecimiento y que se yo va a cambiar esta historia de la distribución es mentira obviamente el crecimiento es bueno hace bien para la economía naturalmente la economía crece pero si el crecimiento se concentra en el 1% que es lo que ha estado ocurriendo y ese 1% crece mucho más que los salarios cuya media está ingreso por hogar cerca de 500 mil pesos en Chile y mientras el 1% tiene ingresos escasen de 80 millones bueno están un poco lejos no yo creo que para la ciudadanía se ha hecho como bien evidente que hace dos años le prometieron una serie de cosas en un llamado programa de gobierno hoy día esas mismas personas hablan de una obra gruesa y hay decepción hay un incumplimiento hay expectativas que se generaron para terminar con la desigualdad como explicaba el abierto y la ciudadanía hoy día no yo voté por otro candidato pero te quiero decir aquí hay personas que votaron que están decepcionados porque se comprometieron a hacer una serie de cosas y hoy día no muestran la obra gruesa y como decía Daniel nada de eso se ve con claridad entonces frente a eso frente a eso la ciudadanía hoy día empieza a buscar alternativas yo creo que hay un desafío para Chile vamos para la centro derecha frente a esa realidad creo que esa es una lectura creo que aquellos que piensan en el desalojo de la centro derecha no ven la oportunidad y el vacío que están dejando actualmente en el gobierno y por último el crecimiento esto para este grupo es más bien un espejismo es un voluntarismo yo no creo detrás de todo el discurso que haya realmente una voluntad para reactivar a la economía aquí realmente hay intención de seguir adelante con el proyecto de gratuidad de avanzar digamos con todas las reformas en la lógica en que está puesta el programa de gobierno y en el fondo lo han renunciado al diagnóstico equivocado que hacen hacer a la nueva mayoría y al programa de gobierno de Michelle Bachelet terminó la obra gruesa Mónica, Rafael yo creo que en algunas cosas hay que entrar a picar no le pusieron los cables que eso es como como la amenaza como la pesadilla ¿no? hay que entrar a picar cuando te dicen eso es una pesadilla yo estaba pensando en lo que decía Hernán con respecto a la gratuidad yo creo que la gratuidad nadie la va a poder echar atrás es imposible porque además no se va a poder cumplir que es distinto bueno pero es que habrá que hacerlo pues ¿no? va a haber que ordenar finanzas y va a haber que regular para obtener y por eso que impuestos internos no es tan importante que haga su trabajo por eso que es tan importante que no pueden decir que no pueden investigar porque entonces todos los delincuentes van a evadir impuestos y nadie va a pagar entonces yo digo perdón la gratuidad imposible volver atrás es más fíjate fíjate el jueves hubo una entrevista yo no sé si la vieron de Vivaldi el rector de la Chile dijo en otro momento en este país habría dejado una tremenda embarrada pero no fíjate no pasó nada en concreto lo que dijo fue algo así como yo no sé que controla el gobierno yo no sé por qué por qué nadie investiga y por qué nadie sabe qué se hace con el mayor porcentaje de plata que llega a la educación superior que es el CAE quién fiscaliza quién controla y dice bueno aquí lo concreto es que hay gente que presiona y cambia los proyectos de ley o sea lo que dice en esa entrevista en la tercera es muy grave entonces yo te digo de verdad más que no hay que encontrar el dinero por favor fiscalicemos y llevemos la plata donde tiene que ir y focalicemos porque gratuidad no hay paso atrás la gratuidad de la educación superior es una política que pone recursos públicos que son fundamentales en el lugar equivocado para poder corregir desigualdades hay que ir al origen a los primeros años pero el gobierno buscó el voto fácil y prometió una política que es completamente equivocada y además infinanciable y lo que el sentido común no pudo parar al final la aritmética financiera forzó si fue capaz de parar yo no tengo una visión tan pesimista de día yo creo que por primera vez el gobierno tiene un discurso tiene una retórica que a mí al menos me sugiere que la política pública va a empezar a generarse de mejor manera que como se ha hecho hasta ahora acuérdense que el primer mensaje durante el primer tiempo fue avanzar sin tranzar me parece que eso absolutamente choca con la idea de reflexionar y pensar políticas públicas complejas después hubo un entretiempo cuando cambiaron de jugadores no es cierto dijeron realismo sin renuncia no tenía ningún sentido y ahora por primera vez en el segundo tiempo hablan de consolidar antes de continuar bueno es el único mensaje que yo escucho de este gobierno que piensa o permite pensar en buenas políticas públicas hacia adelante así que yo estoy algo optimista y veamos cuál es el mensaje que nos mandaron los ciudadanos que están opinando que están votando también porque tenemos un resultado de la encuesta nuestra pregunta era si es viable en Chile un sueldo ético de 400 mil pesos esta fue la respuesta de nuestros televidentes y de quienes opinaron en las redes sociales durante el día de hoy ahí está la respuesta un 60% para el sí un 40% para el no si ganó esa alternativa fue mayoritaria al menos entre la gente que votó sin comentar que te lo ha sido 15% así que bueno tú fuiste su presidente fuiste su presidente de bancos podrías haber visto lo del CAE solo te pido eso Mónica, Hernán, Rafael, Alberto muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche gracias a ustedes también el próximo lunes estamos de vuelta con un nuevo capítulo de Ciudadanos en CRN Chile muy buenas noches buenas noches buenas noches